Bienvenidos al segundo episodio de la transformación de mi Smart Home Como dije en el capítulo anterior, para tener una Smart Home hay que tener una Home Y una de las cosas que hay que tener en una Home es electricidad De ello vamos a hablar hoy Sigue sin gustarme llevar el móvil en la mano, pero bueno, bajo presupuesto No me vas tonto la cámara, que me has dado dolor desde el cabeza Hagáis que por favor en la edición Vamos a hablar de la electricidad, vamos a hablar de lo que había Y vamos a hablar de lo que hemos hecho para mejorar un poco esa electricidad Como veis, bueno, primero estoy en un armario Es bastante obvio que estoy dentro de un armario Hemos decidido poner el cuadro eléctrico dentro del armario Sobre todo por temas estéticos Que nadie se me tire de los pelos Si normalmente está fuera, tenerlo en un armario no va a ser riesgo eléctrico No os preocupéis Si se calienta todo esto mucho le pondremos ventilación Y aquí no va a haber nada de madera Salvo esta tabla Y si esta tabla prende, pues esta es madera buena De hecho, de todo lo que había aquí es la única tabla que hemos conservado Vamos al lío con la electricidad ¿Qué es lo que había y qué es lo que hemos puesto? Si os recordáis, en el vídeo anterior, en la parte de arriba de esa caja Bueno, eran dos cajas Había una caja arriba y una abajo En la parte de arriba lo que había era un ICP Y en la parte de abajo un diferencial del que salían dos cables De la parte del diferencial hablaremos luego Porque eso es tremenda historia Lo que había montado en esta casa La parte de arriba Un ICP ya no es necesario Es decir, el ICP que es el interruptor de control de potencia Lo incluyen todos los contadores ahora mismo Y prácticamente en toda España hay contadores de telegestión con ICP integrado Por lo tanto, el ICP no es necesario Antiguamente, cuando uno quería subir, bajar la potencia y tal Iberdrola venía y cambiaba En nuestro caso Iberdrola, porque es la distribuidora que hay en Bilbao Cambiaba ese ICP Eso ya no hace falta Por lo tanto, lo primero que hemos hecho es sustituir el primer punto De nuestra red interna de la casa En vez de poner un ICP, hemos puesto un magneto térmico En este caso de 40 amperios ¿Qué es lo que va a hacer este magneto térmico? Pues principalmente proteger la acometida Si hay algún sobrecalentamiento Al final, el magneto térmico es lo que dice Por un lado, si hay algún campo magnético que induzca electricidad en esos cables O que por temperatura pasen de, en este caso, 40 amperios Corta la corriente Esto nos interesa sobre todo para proteger efectivamente el cable Desde la centralización de contadores Que en mi caso está en la planta baja Hasta aquí Primer paso Estamos bien Segundo Hemos puesto un diferencial Un diferencial hay que tener En una casa Básicamente un diferencial normal Normal, quiero decir Hay diferentes tipos de diferenciales Porque tienen diferentes curvas de disparo y todas estas cosas No nos vamos a preocupar Por eso Hemos cogido el que pone casita De Schneider Electric Schneider Electric, buena marca Tampoco vamos a darle mucha más Vuelta También de 40 amperios El diferencial lo que hace Básicamente Es controlar que no haya diferencias de voltaje Entre la fase y el neutro Si hay una diferencia de voltaje entre la fase y el neutro Quiere decir que alguna otra cosa Que esté conectada a esto Está recibiendo electricidad Por ejemplo una persona que se esté electrocutando Así enganchada a un electrodoméstico Para evitar eso también hay que tener toma de tierra Pero eso es otra historia Diferencial Importante, importante con los diferenciales Que yo sé que nadie lo hace Y en mi casa tampoco lo hago nunca Es darle al botoncito de la T o de Test Para ver que efectivamente cumple con su función El botoncito lo que hace es derivar un poquito De una fase, de un cable a otro De la fase al neutro Y ahí se ve que está funcionando Cada 6 meses habría que hacerlo Ya sé que no lo hacéis ninguno No pasa nada ¿Y qué más hemos hecho aquí? Diferenciar circuitos Si os acordáis en el vídeo anterior Había tres cables azules y uno gris Empezamos mal porque en fin Una de las funciones de los colores de los cables Negro, marrón o gris Normalmente se utiliza para fase Y azul para neutro Es identificar qué cable va desde nuestra fuente Entre comillas del cuadro eléctrico A la carga Y cuál vuelve de la carga La carga puede ser un enchufe, una bombilla Podéis imaginarlo como una bombilla El cable que va a la bombilla Y el cable que vuelve de la bombilla Eso no tiene más Pero sí que es necesario identificarlos Porque luego, en fin Para arreglar cosas que puedan pasar Es importante saber qué cable es cuál Básicamente los dos cables azules que había Que eran quizá un poco más gorditos Eran los cables que iban a la cocina Esos los vamos a quitar enteros Porque además en la cocina Pues hay otras cosas muy mal hechas Entonces los hemos quitado Y los otros dos cables Vienen a ser estos Que son los cables de la iluminación En esta casa enchufes prácticamente no hay Creo que hay enchufe, enchufe puro Creo que hay uno Está en el baño Y el resto son No sé si este es de ese tipo No, mira Uno de estos Que tiene interruptor Y tiene enchufe Esos enchufes eran muy habituales En la época en la que se hizo esta casa Porque lo que se conectaba Eran lámparas Lámparas de pie Lámparas de mesilla y tal En un mundo en el que El consumo eléctrico ha derivado En otras cosas mucho más Potentes, digamos Que consumen mucho más Pues esos enchufes ya no tienen sentido Entonces en este caso Lo que vamos a hacer es Hacer desaparecer todos esos enchufes Que están con los interruptores Y hacer un circuito nuevo Solo para enchufes De tal forma que La iluminación Se va a quedar En este magneto térmico De 10 amperios Que es además Lo que marca la normativa Y sin darle muchas más vueltas A todo el cableado que hay Que es un poco cuadro La verdad Pues lo vamos a Limitar A los cables Puntuales que haya que cambiar Se pondrá cable de 1,5 Y al magneto térmico Y al magneto térmico De 10 amperios Como marca El reglamento Dentro técnico De baja tensión Os estoy dando mucha info En este vídeo El resto de cuestiones Que tenemos por aquí Pues diferentes Circuitos que tienen diferentes funciones Este primero va a ser El de la cocina Los cables que había Pues los vamos a sustituir Pero Las protecciones que hay en la cocina Y todo lo que está Empotrado dentro de la cocina No Porque No hay recursos para eso Lo que sí que vamos a hacer Como los cables Que se mantienen Son De 2,5 milímetros de grosor En realidad son milímetros cuadrados Pero bueno Todo el mundo A grosor le dice 2,5 milímetros Lo que vamos a hacer Es ponerle un magneto térmico De 16 ¿Vale? Hay un Ven en el reglamento De otro técnico De baja tensión Y una tabla Con equivalencia Si usan milímetro y medio Son 10 Si son 2 milímetros y medio Son 16 Una chapa De puta madre La cuestión es que Aunque el horno Vaya a consumir Más de El horno Y Lavajillas Y todo lo que hay en la cocina Vaya a consumir Más de 3.400 vatios Este no se lo va a dejar Porque es que Los cables No están para eso Entonces No podemos arriesgarnos ¿Vale? De hecho Muchos incendios Que están ocurriendo Últimamente Que se ve Que hay Pues eso Ciertas cositas Vienen No vienen Vienen de electrodomésticos Pero en realidad no Vienen de instalaciones Eléctricas Que no son adecuadas En el enchufe Que os hemos enseñado antes No se puede poner una estufa Porque Fundes los cables Es que es imposible Entonces Diversificación Y que las protecciones Sean adecuadas A los grosores De los cables Uno para cocina Otro para zonas húmedas ¿Vale? Hay una parte de la cocina Que tiene sus enchufes Que están Metidos de otra forma Pues esto Y si metemos Alguno más En el baño Pues a este circuito Y luego Aquí hemos puesto Un enchufe provisional Que no se si Terminará siendo Definitivo Y hemos puesto Otros dos Magneto térmicos De 16 Estos dos Van a ser Para el resto De enchufes Lo que se llama De uso común ¿Por qué dos? En vez de uno Porque se podría poner uno Realmente Para usos comunes Normalmente se pone Solo uno Aquí vamos a poner dos Porque todas las bases De hecho Te voy a enseñar Las bases que hemos comprado Las bases de enchufe Muchas bases de enchufe Hemos comprado O sea Hay una bolsa entera Literalmente Esta bolsa entera Son enchufes ¿Vale? Y todos Los enchufes que hemos comprado Son de este tipo Son dobles ¿Por qué hemos comprado dobles? Porque siempre que enchufas Algo en algún sitio Luego necesitas enchufar otra cosa Regletas Ya Pero aparte de regletas Pues tener Dos disponibles En vez de uno A priori Puede ser buena idea Claro Si pones Cuatro de estos En una habitación Ya tienes ocho Enchufes Y a partir de diez Quince enchufes Se debería hacer un circuito nuevo Por eso Hemos hecho Dos Circuitos Básicamente ¿Qué más os iba a contar yo? Básicamente Un poco Un poco eso La clave Al final ha sido Por un lado Pues eso Poner un cuadro eléctrico Que esté bonito Y que Se vea bien Separar las cosas Luego a la hora de reparar También Es mucho más fácil Si se nos va la luz Pero salta solo Un magneto térmico De una zona concreta Pues es más fácil saber Qué ha fallado Voy a volver al armario Para hablar un poco de Precio Bien Vamos a hablar un poco De costes Y precios Y tal Porque la verdad es que Todo esto es caro Pero no es caro Es decir Lo más caro Va a ser El cable Que tenemos por ahí Unas bobinas De 100 metros De cable De 2,5 Para todos estos enchufes Que hay que cubrir 100 metros de cable Y hacen falta 3 cables Por cada Enchufe Pues han sido 90 euros 30 cada bobina Eso es la mayor pasta El resto El cuadro eléctrico En sí Creo que eran 20 y algo de euros Cada protección Teniendo en cuenta Que no hemos puesto Protecciones muy caras Podríamos haber puesto Un protector De sobretensiones Permanentes Y transitorias Estaría bien Pero como tampoco La tierra de aquí No es muy allá No vamos a entrar En eso El magnetotérmico General O el que vamos a utilizar Como general Unos 20 euros El diferencial Unos 25 euros Los magnetotérmicos Pequeños Hasta 16-20 amperios Suelen ser baratos Suelen estar Sobre los Sobre los 10 euros Pues 10 20 30 40 50 70 90 Las protecciones Pues unos 100 euros Añadiendo pues Los accesorios De Los Peinecitos Estos que hay aquí Pues ese tipo de cosas Unos 100 euros Lo de dentro Más 20 euros El cuadro eléctrico También es cierto Que estos precios Van variando O sea Que no toméis Como cátedra Todo esto Y ya para terminar Os voy a enseñar Que hay en el hueco Sígueme La escala Que hay en el hueco Donde antes Estaba El cuadro Aparte De la escoba Y 15 litros De pintura Aparte de eso Pues hay un hueco Al que lo que le pudimos hacer Fue este tubo Fue este tubo El de la izquierda El amarillo Recuperarlo Y moverlo hacia ahí Y el de La derecha Que es El que Iba Hacia los registros Y hacia todo lo que está empotrado Pues no lo hemos podido Sacar mucho Porque está Metido Pero hasta aquí dentro Entonces No era seguro Picar todo esto Para Sacarlo Por lo tanto Si no saben ustedes Empalmar Tuvo corrugado Que suele ser Un poco complicado Que quede bien Lo mejor Poner un registro Y en este registro Viene un cachito de tubo Que va A A A Cuadro eléctrico Y aquí Está El tubo Que estaba originalmente Sin más historias Esto lo taparemos Lo luciremos Lo pintaremos Y quedará Fenomenal Estupendo Fabuloso Y sensacional Como dice Don Michael Carmona Y esto es un poco La primera fase Que estamos todavía En ello La segunda fase Que incluye Las canaletas Que están aquí arriba Pues os la Enseñaremos En un Futuro Vídeo Que será el tercero De esta serie Y que podréis ver En Youtube Como siempre Aquí En Euska Digital Hasta la próxima